¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, niñas, a petición de mis seguidoras, vamos a hablar del cuidado de la piel del rostro. ¿Cuáles son esos productos que estoy utilizando? Les voy a enseñar toda la rutina y en otro video, si ustedes quieren, hacemos la rutina ya, aplicando todos estos productos y aparatitos que les voy a enseñar el día de hoy. Así que, si todo esto te interesa, por favor, quédate hasta el final. Y vamos entonces a comenzar con los productos de la rutina de la mañana. ¿Cuáles son esos productos que utilizo en la mañana? Que me funcionan bien, ya tengo una piel madura, tengo 42 años, por lo tanto, ya yo tengo otras necesidades, como siempre les he dicho, y les voy a enseñar cuáles son los productos que estoy utilizando. Como ustedes saben, niñas, todas las rutinas del cuidado de la piel comienzan con la limpieza, luego pasa la hidratación y la protección. Entonces, para limpiar la piel, yo utilizo este jabón termocosmético, que no tiene jabón, chicas. Es un, este se llama Foaming Oil Cleanser. Es un producto, mírenlo cómo se ve, es como transparente. Es un producto que no tiene fragancia, que tiene una tolerancia muy buena en la piel, o sea, no te deja la piel tirante, no te deja sensación de irritabilidad, ni nada por el estilo. Es bastante bueno, me gusta. Este lo llevo utilizando ya hace un ratito y con este limpio la piel en la noche, porque yo en las mañanas no me lavo la cara con agua y jabón. El limpiador, obviamente lo utilizo si es el primer paso de mi rutina del cuidado de la piel, si no estoy maquillada. Si estoy maquillada, lo primero que utilizo es este producto que se llama Gentle Eyes and Lips. Sin embargo, yo lo utilizo en todo el rostro para desmaquillarme, porque es el único producto que he podido utilizar que no me molesta en los ojos, que no me irrita la piel, que me deja una sensación nada grasosa en la piel. Entonces, eso me gusta. Es este que es de L'Oreal, chicas, que por cierto ya se me está acabando, es un bifásico, es retirar súper bien el maquillaje, todo lo que tienes en los ojos y en los labios, que es precisamente para eso. Pero yo lo utilizo en todo el rostro y me funciona súper bien. Este es de L'Oreal, se llama Gentle Eyes and Lips. Hace mucho tiempo utilizaba aguas micelares para limpiar el maquillaje, pero ya no me gustan, me irritaban demasiado la piel, me la dejaban demasiado seca. Entonces, decidí probar este producto bifásico que me gustó demasiado, ya llevo mucho tiempo utilizándolo. Esto ya se acaba y vuelvo y lo utilizo y vuelvo y lo utilizo porque me gusta. No uso aguas micelares, no volví a poner un agua micelar en mi piel nunca más porque no me sientan bien. Luego, niñas, de limpiar la piel con el agua micelar que ustedes utilicen, que no la recomiendo, o un limpiador como el que yo utilizo, que es un bifásico, deben retirarlo. Esto no debe quedar en la piel, esto no es como que termino con esto y paso con la rutina, no. Hay que retirarlo entonces con el jabón del mocosmético para que haya una limpieza más profunda y la piel quede realmente limpia. Luego, chicas, entonces yo sí utilizo un tónico, utilizo agua de rosas orgánica. Esto es un poquito costoso, pero es muy buena utilizarla orgánica a la mejor manera para obtener los beneficios del agua de rosas, que son muchos. Ayudan a nivelar el pH, a evitar la irritación de la piel luego de limpiarla. A mí se me irrita mucho la piel porque el agua de aquí es muy dura. El agua de acá deja la piel tirante, deja la piel irritada. Entonces, sí necesito un tónico. Yo les recomiendo que si viven en un lugar en donde el agua es muy dura, hagan lo mismo. Un tónico para nivelar el pH y devolverle la sensación de bienestar y preparar la piel para lo que viene. Luego, niñas, de aplicar el tónico de agua de rosas, paso a lo siguiente que es aplicar el serum. Este es el serum de Vichy que se llama Mineral 89 que tiene 1.5 de ácido hialurónico. Esto se supone que rellena la piel, la tonifica, la ayuda a reparar la barrera protectora de la piel. Esta es la que nos protege de las agresiones externas, haciéndola más fuerte contra el frío, los rayos solares y demás. Entonces, este es un productazo. Ya llevo mucho tiempo también utilizándolo. Me ha mañado. Se termina. Vuelvo y lo compro porque siento que es un muy buen producto, chicas. Lo siguiente que utilizo, chicas, es vitamina C. Un serum de vitamina C al 10%, a veces lo utilizado también hasta el 15%, depende de qué tan tolerable es tu piel a la vitamina C, a los porcentajes. Porque entre más alto, digamos que los porcentajes muy altos pueden provocar irritación. Entonces hay que empezar en porcentajes más bajos e ir subiendo. Porque entre mayores el porcentaje, pues los beneficios son mejores, ¿ok? Entonces, yo estoy utilizando esta de Garnier, que ya les voy a hablar un poquito de ella. La vitamina C es uno de los antioxidantes más utilizados para prevenir, digamos, los signos de la edad, el envejecimiento prematuro. Ya que es un antioxidante que bloquea los radicales libres, que produce precisamente envejecimiento prematuro. Entonces, esto definitivamente es un producto que no puede faltar en tu rutina del cuidado de la piel. Le devuelve la luminosidad, le devuelve la losanía a tu piel, además de que hidrata muchísimo también. También depende del tipo de vitamina C que utilices, el porcentaje. Por ejemplo, yo estoy utilizando esta ahorita de Garnier, que la compré para probarla a ver qué tal está. Dice que es al 10%, pero yo siento que esta vitamina C se queda corta, ¿ok? No está mal, pero creo que no es para una piel madura. Esta vitamina C para una piel madura se queda corta. Yo antes utilizaba la vitamina C de Vichy y esa me gusta muchísimo porque de verdad hidrata a profundidad la piel. O sea, es una cosa increíble, pero dije voy a probar esta a ver qué tal está. Y la verdad, para piel joven está bien, pero para una piel madura se queda corta. Luego de los serums de vitamina C y el ácido hialurónico, que son definitivamente dos ingredientes activos que funcionan súper bien para el envejecimiento. Este es un paso importante también, que es la hidratación. Yo utilizo esta, que es una loción, esta es de Cera B, es una loción hidratante, me gusta mucho. Esta dice que es para la noche, pero yo la utilizo en el día porque es muy ligerita. Tiene ácido hialurónico, tiene ceramidas y tiene niacinamida. Tres ingredientes increíbles para ayudar a que la piel se vea más hidratada. La niacinamida protege la barrera natural de la piel. El ácido hialurónico pues hidrata muchísimo. Entonces, esta definitivamente es una de mis favoritas. También es una que llevo rato utilizándola y vuelvo y la compro porque me encanta. La Cera B, la loción hidratante. Y para finalizar no puede faltar obviamente la protección solar, que es sumamente importante porque los rayos solares son en su gran mayoría los culpables de que nos envejezcamos muy pronto. De que aparezcan líneas de expresión y arrugas profundas muy pronto. Entonces, no podemos obviamente olvidarnos del protector. No solamente porque nos envejecemos más rápido, sino porque además puede provocarnos, ya ustedes saben, cáncer de piel. Lo cual es muy común, es uno de los cánceres más comunes que existen. Este que estoy utilizando yo es un factor de protección 50. Menos de ahí, chicas, no tiene una buena protección. Así que debe ser de 50. Este se llama Invisible Serum Super V. Este es de Garnier. Se llama Hombre Soler y está bastante bueno. Cero grasoso, cero pegajoso, cero irritante en los ojos. Que también esta área hay que cuidarla muchísimo porque es una zona muy sensible, el área de los ojos. Entonces, nada, este está buenísimo. Me gusta su textura. La protección es alta. Súper recomendado, chicas. Ahí está entonces mi rutina de la mañana, que es como la más extensa que tengo. Porque la de la noche es muy básica. Ya que estoy utilizando retinol. Y con el retinol, pues una vez lo aplicas, ya no necesitas muchas cosas más. En la noche mi rutina es muy básica, ¿ok? En las mañanas es donde más pongo cosas. Me hago una hidratación más profunda dos veces a la semana con mascarillas de estas que me las dejo media hora. Utilizo también aparatitos que si quieren verlos y que les cuente cómo los utilizo, pues entonces déjenme abajo un comentario. Y hablamos también de las otras cositas. Porque no es solamente hacer esta rutina básica que yo les acabo de enseñar. Esto que les acabo de enseñar es básico. Pero cuando ya uno tiene una piel madura, pues la piel requiere de otras cosas. Aquí les voy a enseñar el resto de las cosas que utilizo. En las mañanas yo me tomo más tiempo en consentir mi piel. Me gusta poner estos aparatitos que si quieren verlos, déjenme en un comentario. Les cuento cómo los utilizo, qué son cada uno. Porque si niñas, como les digo, cuando uno es joven, las rutinas son súper básicas y todo está súper bien. Pero cuando ya tenemos cierta edad, los cuidados tienen que ser más, digamos, extensos. Hay cositas que hay que incluir y que la verdad son bastante beneficiosos para nuestra piel. Así que si quieren ver estas cositas, déjenme en el comentario abajo. Díganme si Adri queremos ver más. Y entonces yo les hago otro videíto. Queda pendiente el de la noche, la rutina de la noche con el retinol. Para quienes no lo saben utilizar, les enseño cómo se utiliza el retinol. Para que tengan los mejores beneficios de este productazo. Porque está comprobado que el retinol es uno de los productos más potentes para revertir el envejecimiento. Así que mis niñas, ahí les dejé mi rutina básica. Hay otras cosas que hago, uno, dos, tres veces a la semana. A veces hasta todos los días. Todo depende de cómo me sienta ese día. Si tengo ganas de sentarme aquí y consentirme. Pero esta es la básica. Es la que todo el mundo debe hacer joven la edad que tenga. Ya cuando, como les digo, vamos aumentando nuestra edad, pues también va aumentando los cuidados. Así que nada mis niñas, espero que este videíto les haya gustado. Cuéntenme qué más quieren sobre el tema del cuidado de la piel. Y con mucho gusto yo les ayudo. Así que nada mis niñas, no olviden dejarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Dejarme un comentario sumamente importante. Y nos vemos entonces en un próximo video. Bye.